El domingo, de hecho, perdón, durante el evento, este tema que se llamó Encontrando Nuestro Lugar en las Profecías y yo sentía hablarlo otra vez, compartirlo con ustedes para seguir en esa conversación, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Por una parte, escuchen bien, entender que el Señor tiene palabras proféticas en la Biblia que se cumplieron en la misma Biblia durante el mismo tiempo de, por ejemplo, Jesucristo cumplió muchas promesas de Isaías, de Zacarías y demás, pero obviamente hay otras profecías que todavía están por cumplirse y la idea es que podamos conocerlas y entender qué parte o qué papel jugamos nosotros en las profecías. Amén. ¿Cuál es tu lugar en la historia de Dios? Amén. Se van a despertar. Entonces, aquí le pongo en el párrafo A del principio, digo que como quienes vivimos en esta era tan saturada de información, necesitamos mantener claro quiénes somos en Cristo. Yo veo que a veces uno tiende a vivir como una especie de rutina, hay que pagar la renta, los seguros, pasa un fin de semana, ya como una rutina, pero nunca hay que perder de vista, como dicen en inglés, the big picture, o sea, el gran plan, la gran perspectiva de lo que Dios está haciendo, hermanos, y de lo que Dios va a hacer. Nunca hay que perderlo y sobre todo lo que Él nos ha hablado para este tiempo y también, repito, qué papel jugamos, dónde estamos tú y yo en la profecía bíblica. Amén. Entonces, vamos a leer este pasaje, segunda de Pedro 1.19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjese, fíjese bien qué importante es esto. En el tiempo de Pedro había mucha gente hablando cosas, como ahorita, en las redes sociales la gente habla y dice, y hay tanto que se dice, pero dice, hay una palabra profética que es la más segura de todas y es la Escritura, la Biblia, hermanos, la santa palabra de Dios. Y dice, fíjese bien lo que dice aquí Pablo, perdón, Pedro, dice, a la cual, o sea, la palabra profética más segura de la Biblia, hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es increíble. Vivimos en un mundo donde hay mucha oscuridad, mucha confusión, hay muchas tinieblas, maldad, está ocurriendo frente a nuestros ojos. Entonces, dice que la palabra es una antorcha que alumbra. Amén. Y si ustedes tienen que estar atentos, ¿qué dijo Dios? ¿Qué está diciendo ahorita Dios de esta generación? Entonces, dice, que pongamos, dice, a lo cual hacen bien en estar atentos. Usted y yo podemos estar distraídos todos los días, distraídos con muchas cosas que están en las noticias y ahora que ha habido estas terribles inundaciones, la verdad son cosas muy difíciles, tantas cosas que están pasando en el mundo. Podemos estar distraídos y dice, no, estén atentos. Amén. Es tiempo de estar atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, y dice que increíble, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgue en sus corazones. Cuando el día esclarece es cuando Jesucristo regresa. Entonces, mientras estamos esperando el regreso de Cristo, hay que estar atentos a las profecías. Amén. Y me encanta lo que decía Mariano, que quiero recordarlo. Decía, no se trata de adaptar a Dios a nuestras pequeñas historias, sino de encontrarnos nosotros en su gran historia. Esta frase, yo le había comentado algo similar. Le dije, a veces pensamos, cuando hablamos decimos, Dios tiene un plan para ti. Y sí lo tiene, pero lo hermoso es que Dios tiene un plan de él y que nos está incluyendo a nosotros. Eso es lo más glorioso. Dios tiene un plan glorioso. Y tú y yo fuimos creados para ser parte de su plan. ¿Sí me está escuchando? No tanto para que Dios forme parte de mi plan, sino más bien que yo forme parte del plan de él. Porque el centro del universo es él. No yo, ni tú, ni nosotros. Entonces, me encanta. O sea que cuando tú ves las profecías de Dios, de la palabra, ves dónde está todo y hacia dónde va todo. Ves, ok, Dios está, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en las naciones, la multiplicación de la maldad. Estaba escuchando aún el discurso de Benjamín Netanyahu, no sé quién lo oyó, en las Naciones Unidas. Y él habló de la inteligencia artificial de una manera muy especial. Dijo que es la solución para la pobreza del mundo, para sanar las enfermedades, para la distribución justa de la riqueza. Dije, qué interesante que él, aunque citó Samuel y citó a Éxodo y de Deuteronomio, citó a otros lugares, pero me sorprendió que planteara la inteligencia artificial como casi la solución a los problemas del mundo. Dije, guau, qué curioso, ¿no? Escúchenlo ustedes para que lo escuchen de primera voz y sepan qué está diciendo. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo ya estaba escrito. O sea, el Señor ya nos habló de lo que está ocurriendo ahorita y Él tiene un plan que va a cumplir. Entonces, tú y yo tenemos que ver qué papel jugamos en ese plan quienes vivimos en California, en Los Ángeles o en cualquier otro país que nos estés viendo. Una profecía bíblica no es sólo información sobre el futuro, sino que es una invitación a colaborar con lo que Dios va a hacer. Hijo, esto está increíble, por ejemplo, lo dice la Biblia. Este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Tremendo. Está hablando de, es una profecía, que el Evangelio que se estaba predicando allí hace dos mil años en un pueblito de Israel, precisamente, se ha predicado globalmente. Ahora, ¿qué papel juegas tú en eso? Nosotros hemos sido traídos. Dice la Biblia que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, nosotros formamos parte de esa profecía. El Evangelio está, dice, será anunciado. ¿Por quiénes? Pues por nosotros. Y es interesante, por ejemplo, uno de los, de los, de las ciudades más cosmopolitas, donde hay más gente de otros lugares del mundo, es aquí. O sea, en vez de ir a las naciones, ya vinieron las naciones aquí. ¿No te ha pasado que vas a un parque y estás, entonces ha pasado de ir con nuestras hijas, o de repente vamos a mi esposo y yo para caminar, y hay árabes, y hay de la India, y hay armenios, y hay coreanos, y hay africanos? Y nos dice, wow, las naciones vinieron aquí. Y nosotros somos, se nos ha encargado la predicación del Evangelio y esa predicación es clave. Nos lo decía otra vez Ariel Blumindo. Cuando se completa esa predicación, es parte de una profecía y tú tienes un lugar allí. Tienes que verte allí, hermano querido. Por ejemplo, si tú tienes, yo se los hemos dicho aquí en el Marketplace Ministry, si tú tienes un negocio, fíjate bien lo que te voy a decir, tu negocio es más que hacer dinero, tiene una meta más grande, es ser un instrumento, es ser un lugar donde tú oras por tus clientes, oras por tus trabajadores, eres una, eres luz, tú ganas más que dinero, ganas almas para Cristo. Tienes que tener esa conciencia, si no, tu historia se vuelve muy en torno al dinero. Oh, no hay dinero, si hay dinero, voy a ganar mucho, voy a ganar poco, este está ganando más. Toda la vida de la gente puede estar girando en torno al dinero. Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? De nada. Tremendo. Entonces, una profecía bíblica, repito en esto, ya si ni pasa en la primera página, es que este tema lo compartí el domingo en la tarde y ni siquiera puedo terminar la primera página. Es que hay mucho que hablar de esto, hermanos. Y es a lo que se nos habló y que no queremos que se te olvide. Mastícalo, platícalo, óralo, pídele al Señor entendimiento, hermanos, que Dios nos despierte en esta hora. Que hay un gran despertar en nuestra iglesia por lo que Dios nos habló. Amén. Entonces, una profecía bíblica no solo es información sobre el futuro, sino que es una invitación a colaborar con lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer algo y Él es Dios y lo va a hacer. La pregunta es si tú vas a participar en lo que Dios va a hacer o vas a estar en tu mundo. No, Dios nos está invitando. Por eso, cuando estudiamos, cuando hablamos de últimos tiempos, no es para... ¿Y qué va a pasar? ¿Y va a venir la bestia? ¿Y va a venir... ¿Y qué va a pasar con la marca de la bestia, el número de la bestia? Es el chip que está hablando Elon Musk. O sea, la gente está como en ese... Dice, no, tú tienes que entender cuál es... ¿Qué está haciendo Dios y cuál es tu parte en todo lo que Dios está haciendo? Dice, citamos ver la Biblia como la palabra profética más segura que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. ¡Qué tremendo! Fíjense, nosotros decíamos hace como 10 años, Israel va a ser como la manzana de la discordia en el mundo y la gente nos dice... No, y ahorita está en la ONU los que odian a Israel, no sé si han visto lo que ha pasado ahí, y los que están a favor de Israel y el mundo se dividió en dos por un país insignificante, porque en realidad Dios tiene un plan con ese país. Dios escogió a un hombre, Abraham, formó una nación de ahí y la escogió para habitar ahí y Satanás está en contra. De esa nación y están los países comunistas junto con los islámicos que no tienen nada en común más que el odio por Israel. Increíble, hermanos. Por eso que decíamos hace 10 años, está frente a nuestros ojos todos los días, porque la profecía bíblica se va a cumplir al pie de la letra. ¡Amén! Fíjate, qué tremendo. ¡Amén! Fíjate, dice Pablo, aquí me voy a ver de Estadounidenses 5, 19 y 20, dice, no apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías. Esto es tremendo. Uno puede despreciar la profecía. ¡Ah, sí! Que han dicho que el fin del mundo, que quién sabe. Que yo quiero decir es que el mundo no se va a acabar. ¡Amén! El mundo va a ser juzgado, pero, de hecho, Dios va a renovar la tierra. Entonces, eso del fin del mundo, más bien el fin de la era, eso sí va a pasar, pero no el fin del mundo, esto no existe. Mucho cuidado con esas cosas. Entonces, dice, no apaguen al Espíritu y no desprecien las profecías. Entonces, en este texto, Pablo le está diciendo eso, que tengan cuidado, porque nadie dice directamente yo desprecio una profecía, pero simplemente la puede ignorar, tal vez. Entonces, al principio de este capítulo, capítulo 5, estaba hablando, vamos a ver a qué profecía se refería Pablo que no deberíamos de despreciar, porque si las desprecias, apagas el Espíritu, decía Mariano. Primera sonrisa en 5.1.2, dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas o las razones, dice la otra versión, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón de noche. Pablo estaba hablando de la profecía del regreso de Cristo y decía, hermanos, no menosprecien esa profecía, no la tomen a la ligera, no la ignoren, estúdienla, conózcanla, hermanos, que nuestros hijos tengan propósito. Cuando un papá y una mamá se enamoran de Cristo y estudian la Biblia, pueden darles a sus hijos identidad. El mundo les quiere dar identidad, tú eres rapero, tú eres rockero, tú eres marihuana, no sé qué cosas tan raras está hablando el mundo, marihuana o lo que sea, no, tú vas a decir, hijo, tú eres parte de la generación destinada a profetizar en este tiempo, vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a profetizar lo que Dios dice a una generación, vas a ser precursor de la segunda venida. Nosotros como papás tenemos que darles ese sentido. Si usted no se lo da, hermano, el mundo le va a dar un sentido, una identidad equivocada. Entonces, papás, tenemos que apasionarnos con la profecía bíblica. Esto no es como un lujo que algunos, es que algunos se dan porque son, hermano, la misma Biblia que tenemos todos está al acceso de todos. Entonces, es el tiempo de decir, Señor, no me permitas que yo de una manera involuntaria desprecie las profecías, ni me entere de ellas o piense, es que es muy complicado, no, hermano, no es complicado. Lea Mateo 24 y estúdielo y pida al Señor sabiduría y dígale, Señor, aquí está lo que se llama el mini apocalipsis de Cristo. Él habló ahí todos los eventos del fin del tiempo. Usted tiene que poner atención, es más que Jesús dice, el que lee, entienda. Nos refiere al libro de Daniel. Dice, esto lo escribió Daniel, Cristo citó las profecías. Cristo es el primer ejemplo de alguien que no menospreció las profecías. Él decía, esto está escrito y se va a cumplir y nosotros tenemos que ser personas así, hermanos, que amamos la palabra y conocemos las profecías. Sabemos de quién están hablando y para qué. Hay algunos pasajes difíciles de entender, es verdad, pero hay muchos otros que sí se pueden entender y que son para nosotros, que nos han alcanzado, como dice Pablo, el fin de los tiempos. Entonces, no sólo debemos, párrafo C, vaya conmigo ahí, no sólo debemos conocer las profecías, sino saber de cuáles somos parte. Amén. ¿De qué profecías eres parte? Mire, yo quiero explicarle esto. Hay profecías personales. ¿Cuántos aquí han recibido una profecía personal? Levanta la mano, a ver con ganas. Ok. Perfecto. Ok. Amén. Esas profecías son una bendición. Y hay profecías que Dios nos ha dado para la iglesia. Dios nos ha dicho cosas de quiénes somos nosotros, qué lugar tenemos, por qué nos puso casas de luz o en inglés houses of light, cuál fue el propósito para que vinieramos aquí a California. Dios nos ha dado palabras proféticas. Ahora, lo interesante es que esas profecías se ubiquen en las profecías bíblicas, porque nadie le puede dar una profecía que no va conforme a la Biblia, porque entonces no es de Dios. Siempre hemos dicho que si es de Dios no es nuevo y si es nuevo no es de Dios, porque Dios es el mismo de hace 20 siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él es el mismo, hermanos. Entonces, no solo debemos conocer las profecías sino saber de cuáles somos parte. Cuando valoramos las profecías y decidimos colaborar con su cumplimiento, nuestro espíritu se enciende. A mí esto me encanta el que digamos, Señor, ahorita quiero darles unos ejemplos de esto, no sé si terminemos o no, pero el que tú puedas verte dónde estás en la Biblia te da un sentido de identidad. A ver, la gente piensa que es un error, que tú eres un problema, que tú la riegas mucho, que tú te falta muchísimo. O sea, Satanás quiere acusarnos para que nos menospreciemos y no hagamos lo que tenemos que hacer. Si me está ayudando, se va a repetir esto. a veces Satanás quiere que tú te sientas que tú no eres importante. Ah, ¿y tú qué? Tú tienes problemas, tú eres bien enojón, te break el pastor y luego sigues igual y así, te llegan todas estas ideas. Y a veces uno dice, bueno, ¿y yo qué papel juego? Y Dios nos, hermanos, cada uno de nosotros es parte del plan de Dios. Lo diríamos y lo vamos a leer en Efesios. Dice, somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Dios preparó un plan y te incluyó a ti. Y tu vida tiene sentido por ese plan glorioso y eterno de Dios. Amén. Amén. Un aplauso, está bien. Me encanta eso. Cuando valoramos las profecías y decidimos colaborar con su cumplimiento, nuestro espíritu se enciende. Si tu vida cristiana es aburrida, mucho cuidado porque la vida cristiana es lo último que tienes aburrida. Tienes una lucha contra Satanás, contra tu carne, un buscar el reino del Señor, un experimentar su presencia. No, y si te ubicas en las profecías todavía hay más emoción. De verdad, hermanos queridos, que tremendo. De hecho, la otra vez Heidi nos habló de esto y alguna parte y queremos profundizarlo más. Entonces, la estrategia de Satanás, decía Mariano, en los últimos tiempos es menospreciar lo profético porque apaga el espíritu de nuestro corazón. Fíjense que hay gente que dice, pues ni es cierto, ni se llaman, segunda de Pedro 3 le llaman los burladores. A ver, ¿qué ha pasado? Ni ha pasado nada. Fíjate, dicen así, ¿no? Ni ha pasado nada y a ver, pues no que iba a venir. Una persona que era cristiana, que ya no es cristiana, me dio mucha tristeza el día que me dijo, mi hijo, pues dijo que iba a venir y ni ha venido. Le dije, discúlpame, pero eres un ignorante. Digo, ya si te va a caer mal, yo nada más te voy a caer mal bien. Le digo, Jesucristo, dice que no vendrá hasta que no venga la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, como no se ha visto la abominación, no ha venido, no porque no vaya a venir. Dice que es necesario que una serie de cosas ocurran para que entonces venga el fin. Entonces, el que tú te pongas a dudar es que no has leído. Tienes que ver qué dijo para que no te dejes llevar por la duda o por el temor o por la confusión, sino que te sepas parte de un plan glorioso glorioso. Amén. Wow. A mí me encantó lo que nos decía. Bueno, vamos a hablar ahí de tres propósitos de la palabra profética más segura, rápidamente. Número uno, las profecías bíblicas definen nuestra identidad. O sea, que la Biblia es el libro profético que Dios escribió antes que naciéramos para decirnos quiénes somos. A mí me encanta esto porque, mira, una persona cuando no tiene a Cristo como que vive, pues yo, por ejemplo, pienso, yo soy hispano o yo soy, no sé, tengo un oficio, soy plomero o jardinero o lo que sea, y está bien. O sea, tenemos ocupaciones y tenemos nacionalidades, etcétera. pero hay una identidad, la más grande de todas, es que somos hijos e hijas de Dios y que Dios escribió un plan, repito, y nos incluyó en él. Tenemos el privilegio, hermanos, de ser parte de la historia de Dios. Eso es, mire, el mundo te quiere definir, a ver, si tú posteas algo ahí en Facebook y no te hace nadie like, pobre de ti, eres un don nadie. Nada que ver, nada que ver, la popularidad no define ni tu importancia ni tu identidad. Una persona puede ser popular y puede ser, además puede ser camino al infierno, o sea, no es eso, pero tenemos que saber qué dice Dios. Entonces, la Biblia es el libro profético que Dios escribió antes de que naciéramos para decirnos quiénes somos. Ah, qué tremendo. Voy a ponerles un ejemplo que voy a adelantar un poco, pero ahí te va. Daniel, por ejemplo, les voy a contar, les vamos a hablar de Daniel. Daniel fue, él junto con otros amigos llegaron a Babilonia porque el pueblo de Israel fue muy rebelde y Dios mandó un juicio y los deportaron a Irak, o sea, está como a 1500 millas. Hace cuenta que viene un ejército invatoria y te llevan, llevan a tus hijos a Corea del Norte a vivir y tú te mueres en esa cosa. Así les pasó a ellos. Se fueron a una nación, a Babilonia, los puros muchachos nada más nos dejaron vivos. Entonces, ellos están ahí en un lugar bien difícil donde había idolatría, había presión social, había inmundicia, había etcétera, ¿verdad? Y estos muchachos tienen una identidad tremenda. Los papás los prepararon muy bien a ellos tres, bueno, a los cuatro, a Daniel, Sadrach, Mesa, que a Bethnego, ¿no? Los cuatro muchachos estos que nos cuentan ahí. Y Daniel, en una de esas, fíjese qué increíble, empieza a estudiar el libro de Jeremías, no sé cómo lo consiguió, no sé cómo se trajeron, su papá estaba y le dieron ese rollo a él, porque no eran libros, eran rollos, eran pergaminos. Y él empieza a leer y ¿saben qué se da cuenta, Daniel? Dice, yo estoy viviendo cuando ya pasaron 70 años de la deportación y el Señor dijo que si oramos se va a terminar estos 70 años y nos van a regresar otra vez a Israel. Él vio la profecía y dice que buscó entendimiento, Señor, dame entendimiento. Decíamos la semana pasada que una de las cosas más importantes de tu vida es el entendimiento, una de las tragedias más grandes de tu vida es que no entiendas ni jota. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Espero que las pedradas se les haya quedado grabada aunque sea un ratito. Entonces, Daniel pide entendimiento y él se convierte en un intercesor y su intercesión trajo un cambio histórico en una nación porque él se vio en la profecía. Increíble, dice, entonces dice, cuando pasen los 70 años me van a buscar de corazón y van a orar y yo haré terminar su deportación, dice Daniel. Yo estoy aquí en este momento, han pasado 70 años y yo estoy orando y el ángel viene y le dice, Daniel, eres amado, tú entendiste la profecía, estás orando, y tú estás activando el plan de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que vernos. ¿Qué papel juegas tú en Los Ángeles, California, en el año 2024, en tu lugar que estás? ¿Amén? Mucha gente desearía, vive deseando ser lo que no es. A mí me hubiera gustado ser rico, a mí me hubiera gustado tener ojos azules, a mí me hubiera gustado, no sé, haber nacido en nada, no sé qué rollo usted, no, tú naciste como naciste y estás perfectamente bien. Mire, yo voy a decirles algo que es bien importante, escúcheme bien, por favor. Ninguna parte de nuestra historia es algo que debemos despreciar. Por ejemplo, un ejemplo, si tú pasaste por, digamos, divorcio de tus padres, tú pasaste por abuso emocional o hasta sexual en tu vida. Esas cosas que nosotros hemos pasado no nos desechan. Al contrario, en Cristo, Dios las redime y utiliza nuestras historias para su gloria. Entonces, ¡amén! ¡Amén! Nunca debes desear que hubieras, por una gente que dice, a mí me hubiera gustado haber nacido en el tiempo de Jesús para andar caminando con Él en la playa o allí en el mar de Galilea. Capaz que hasta eras de los que decían crucifícale. Mejor, mejor, es en serio. Estamos aquí, hermanos, y nuestra historia en su misericordia es parte de su historia. Dice que Él hace que todo obre para bien. Es como Moisés, rápido. Moisés es un hombre que nace en una familia hebrea donde está el momento de los abortos. Faraón vio que estaba multiplicando a los israelíes y dijo, vamos a matar a todos los niños y ahí estaba Moisés. Su mamá, ustedes conocen la historia famosísima que le ponen una canastita. ¿Se acuerdan de todo eso? Me imagino que aquí conocen toda la historia. Si no conocen la historia de Moisés, me salgo en esto y me van a decir. Entonces, Moisés, ¿no? Toda la historia de Moisés es bien interesante. Él después crece en el palacio. ¿Se acuerdan que el eje de Faraón lo ve, rescata la canastita y él crece en palacio? Entonces, él venía de una historia de hebreo, de padres esclavos, crece en el palacio, conoce el idioma egipcio o el árabe, no sé qué hablaban y crece entendiendo el protocolo de palacio. Después él huye y está 40 años cuidando las ovejas de sus suegros. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Bueno, toda esa historia lo preparó para ser parte de la historia de Dios y redimir al pueblo, sacar a dos millones de judíos tercos y llevarlos a la tierra prometida. Increíble, hermanos. Entonces, toda nuestra historia es parte de su historia. Nunca viva queriendo ser otra persona que no es. ¿Amén? No se compare con nadie, nunca. ¿Me está oyendo? Ah, es que mi prima, que ella es muy feliz porque ella tiene, a mí yo veo, yo veo ahí en su WhatsApp, qué cosas tan bonitas pone ella y a mí no se me para ni una mosca. O sea, es bien raro, o sea, como que, es que es en serio. Muchas personas viven con eso, pero es que eso no es, tú tienes que saber, yo fui creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios te abrazó de mano para que yo ando y viera en ellas. Entonces, mi vida se trata de descubrir el plan glorioso de Dios y meterme en su plan. No viva para que Dios viva en el plan de usted, eso es un error. Viva para el plan que Él tiene. Usted fue creado para su gloria, no para la de usted. Amén. Ya está fluyendo la cosa aquí medio fuerte, pero bueno. Entonces, la palabra profética nos dice quiénes somos. A mí, por ejemplo, hay una parte profética, ya, ya, le dije que no voy a poder terminar, no sé si voy a terminar. A mí me acuerdo, la primera vez que estaba yo leyendo Apocalipsis, la primera vez que yo lo leía ya en esta nueva etapa de mi vida, en sentido, cuando ya comenzamos la casa de oración y leí Apocalipsis 7. Vamos a leerlo rápido. Apocalipsis 7, léalo conmigo ahí. abra su Biblia, si la trae, ¿sí traen Biblia o? Bueno, ¿está en el teléfono? ¿O no? ¿Ni en el teléfono? Ok. Apocalipsis. Hijo, es que me confundí, déjame ver, mi iPad está muerto, ah, no es cierto, ahorita lo resucitamos. Ay, perdón, tengo un toque, eso. Apocalipsis, ¿qué les dije? Desde el 9 vamos a leer, ok. ese pasaje es increíble porque habla acerca de cómo está hablando de, bueno, las primeras partes de Apocalipsis, digo, de este capítulo está hablando de los 144 mil. ¿Ya lo vio o no lo he visto? Bueno, esos no son los testigos de Jehová. Es que algunos dicen que es eso, que nada, ¿se han oído que dicen que son 144 mil? No es cierto eso. O sea, los 144 mil son 12 mil de cada tribu de Israel. Ya está la mención ahí, de Sabulón y de Levide, o sea, eso es una secta falsa que ha tergiversado la Escritura. Obviamente, no están mal. Pero vamos a leer en el 9. ¿Listos? Después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. ¿De dónde dice ahí? Esto está increíble. O sea, está diciendo que había gente de Guatemala, de Salvador, de México, de Honduras, de Colombia, por supuesto, ¿cómo cree que no? Bueno, Costa Rica, aleluya. En fin, todos los países. No vamos a omitir a nadie. Perú, en fin, todos. ¿Había gente de dónde? Ok, observe, fíjense lo que dice aquí. Tribus y pueblos y lenguas. ¿Alguien aquí de alguna tribu? En los humanos que son de algunas tribus. Sí, por en serio, hablan zapoteco, misteco, increíble, son tribus. Ok, que estaban, ¿dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es bien interesante, están delante del trono están en una actitud de adoración, tienen ahí palmas en las manos. Y luego dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Están en plena alabanza. O sea, estas son personas enamoradas de todas las naciones, enamoradas del cordero. Ok, fíjense bien. Y si todos los, estos, estos de las naciones empiezan a adorar, imagino que en su idioma y en el espíritu todos se entienden. Una cosa increíble, una revolución de adoración ahí en el cielo y dice, que clamaban a Dios, y luego dice que los ángeles cuando los oyen están alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro seres vivientes y se postran sobre sus rostros. o sea que la adoración de estas naciones salvas, no nada más Israel, empieza a despertar una ola de adoración en el cielo. ¡Qué increíble! Fíjense nada más. ¡Guau! Y dice que, entonces que cuando los del cielo los oyen cantar dicen lo siguiente, dicen, ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Están ahí ellos confirmando, sí, todo lo que dicen ustedes, los que vienen de las naciones, los que no se pueden contar, son miles de millares de personas que están ahí y dicen, ¡Amén! Lo que están diciendo, sí, es la salvación es de nuestro Dios. Entonces, ahí viene lo interesante, versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos en ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Que te hubiera preguntado, a ver, ¿de quién está hablando? Estos cuates que están ahí, ¿quiénes son? Interesante la pregunta. Esa pregunta es muy importante para ti. Porque te voy a decir algo, ahí estabas tú y yo. En ese pasaje, yo creo que Juan nos vio a nosotros. Los que estamos aquí, hermanos. ¡Gloria al Señor! Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ah, porque él dijo, Juan dice, yo no sé, señor, ahora sí que me metiste en problemas, ¿verdad? No sé quiénes son. Como que al preguntarle, tal vez él asumía que Juan sabía, pero Juan dice, yo no sé, no quiero inventar. Entonces le dice, ok, te voy a decir quiénes son. Estos son los que han salido de la gran tribulación. es decir, que está hablando de un grupo de todas las naciones que pasó por la gran tribulación, pero que salió en alabanza, no salió en drama ni en queja ni en crisis, salió adorando al Señor de ese momento tan difícil y se han emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero, por eso están delante del trono de Dios y le sirven. Ahí estamos tú y yo, vamos a servir al Señor día y noche en su templo y este es Apocalipsis 22, dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El Rey de Reyes va a decir, estos son aceptos, estos son míos, estos pueden entrar al trono para siempre y no tendrán hambre ni sed jamás, dice, ni sed ni el sol caerá más sobre ellos porque el cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará fuentes de vida y Dios se jugará toda la... ¡Qué impresionante! Entonces, ese eres tú, y por eso nos debe dar como emoción, nos debe de dar propósito, nos da identidad, nos da claridad, rompe la depresión, rompe las crisis de esta vida. Sí tengo problemas, pero mi destino es glorioso. Sí tengo luchas, pero mi destino es glorioso. Yo soy parte de la multitud que procede de las naciones y que va a estar delante del trono. Esa profecía es mía, yo estoy ahí. ¡Amén! Es que esto es bien hermoso, hermanos, esto es bien precioso, porque yo insisto, Satanás quiere darnos una identidad, o sea, quiere darte una identidad basada en cosas de la carne, del mundo. No, el Señor ya te dio una identidad. Desde antes de que nacieras, la Biblia te escogió, ya estudiamos eso en Efesios, Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Se acuerda guau? Entonces, fíjate, regresamos a las notas, número tres romano, número uno, vamos ahí. Cuando menospreciamos las profecías, se debilita nuestra identidad. Antes decía, tú no eres tus errores ni tus pecados, el que vio tu final desde el principio te define. A ti no te define que pasaste cosas duras en tu vida, no te define tu estatus migratorio, no te define, te define el que te vio al final, te vio adorando con las multitudes y sirviendo al Señor para siempre delante de su trono, Él te define. Dice, cuando menospreciamos las profecías, se debilita nuestra identidad, pero cuando las honramos se abre nuestro entendimiento. Hermano, pídele al Señor entendimiento, pídele al Señor, Señor, permíteme entender profecías. Esto no es para teólogos, para eruditos, es para el pueblo, para todos nosotros. Fíjense, la semana pasada decíamos eso, que el que entiende va a entender más, pero el que no entiende, aún lo que cree que entiende se le va a quitar. Entonces, todos somos llamados a crecer en entendimiento. Amén. Y si a veces no entiende aquí, vaya a su grupo de amistad y hable con su líder, a ver, a mí me vas a explicar eso porque el pastor dijo que ustedes los líderes explican. Así que, por favor, usted me va a explicar porque yo no entendí eso y hable con su líder de grupo de amistad, hermano, y jala su orejito. ¿Cuántos aquí son líderes de grupo de amistad? Por cierto, que tenemos un curso de matrimonios, para los líderes, hay un curso de matrimonios para líderes de grupo de amistad porque nuestra meta es que estos líderes estén bien, familiarmente, fuertes, que puedan ministrar. Entonces, si usted no ha inscrito, todavía pueden inscribirse con Pastor Ferny y pase por favor aquí. ¿No, Pastor Ferny? ¿Ustedes quedan lugares? Los cuatro. Poquitos lugares quedan, pero aproveche, son tres o cuatro parejas, todavía pueden entrar. Ok, entonces, fíjese, una pregunta que decía Heidi y que sí la quise anotar porque me encantó, decía, ¿qué tal si tus hijos van a ser los que les toque ver el regreso del Señor a la tierra? ¿Cómo estás preparando a tus hijos para el día que se abran los cielos y Jesucristo y Jesucristo descienda con poder y baje, haga un desfile triunfal por las naciones, descienda, emborra, como dice Isaías 63 y camine y empiece a liberar? ¿Cómo estás preparando a tus hijos y a tus nietos para eso? ¿Es en serio esto, hermanos? Miren, nuestros hermanos de misión allá en Buenos Aires hicieron un libro de Apocalipsis para niños. O sea, para empezarles a que nuestros hijos sepan qué va a pasar. ¿No se te haría muy cruel que no los prepararas? Que empezara a pasar y mi papá nunca me dijo nada, siempre estaba enojado, estaba ahí con su cerveza, viendo sus partidos, yo le hablaba y ni tiempo tenía para mí y ya me agarró todo esto y yo ahora no sé ni qué onda. Los papás somos responsables, hermanos. Amén. Y ahora que venga mi nieto, de veras, el pobrecito, va a tener clases de Biblia desde los tres meses. No, es que lo voy a agarrar para empezar a enseñarle, hablarle cosas. Lo va a profetizar, le voy al chiquito, claro que sí, pero luego, luego. Come on. Pero de veras, ¿cómo estás preparando a tus hijos para el regreso de Jesucristo y para los eventos del fin del tiempo? Porque eso está ocurriendo, hermanos, todo se está perfilando, la historia del mundo se va acelerando, ahorita de verdad las cosas están tomando un rumbo. Yo les, lo decía Mariano también, desde la pandemia algo pasó en el mundo, la intensificación, mire, hemos visto la intensificación del mal, por ejemplo, de esta enfermedad que fue como muy fuerte, hemos visto el ataque violento contra Israel como nunca se había visto desde el año 45 que fueron constituidos como nación, 48, perdón, ya lo ando cambiando la fecha, perdón, 48. Entonces, desde ese año, 48 hasta ahorita nunca había habido algo así, o sea, ha habido una intensificación muy evidente, hermanos, y no podemos decir, no, pues no está pasando nada, yo ni sé, no, usted tiene que saber. Mire, cuando Pablo les enseña esto que les enseñó a los tesalonicenses, había estado con ellos como ocho meses y le dice, ustedes ya saben perfectamente del día del Señor, del hombre de pecado, eran cristianos nuevos entendidos en los últimos tiempos, nuevecitos, no tenían ni un año de cristianos, él dice, están tan claros que no tienen necesidad que les enseñe yo de esto, porque ustedes ya saben, fíjense que bien lo captaron, entonces por eso un peligro de nuestra generación es que tenemos demasiada información, yo estoy seguro de eso, somos una generación sobrecargada de información, tú tienes que escoger qué información te va a influenciar a ti, es bueno que apagues las telenovelas, apagues las noticias, apagues tu teléfono y pongas tu corazón en la Biblia, es en serio hermano, porque nuestra mente está tan llena de cosas que ya cuando lees la Biblia ya viste tanto que no se te queda nada, porque tu cerebro tiene un límite y un peligro de esta generación es que es demasiado lo que recibe, entonces cuando llega la Biblia es como que, me dice una persona hoy en la mañana que a mí me da una flojera leer la Biblia, pero duermo, me dijo, no puedo leerla, le dije pues, léela parado brother, y yo le decía no veas tanto internet, porque el que me decía es que yo a veces veo en Facebook, me decía esta persona, y yo estoy pasando y luego pasan unas cosas bien feas, le digo pues, ¿qué esperas que Facebook, qué, qué? me dice es que ya a partir de las nueve de la noche son unos anuncios bien feos, le digo pues, ¿por qué ver los anuncios feos a las nueve de la noche? Mejor lee tu Biblia en la noche y duérmete temprano y te paras temprano y te vienes al cuarto de oración, en serio, come on, en vez de que estés viendo Facebook, está todo tentado en la noche porque está viendo Facebook, no, pero si les tengo que decir un poco esto, que es como pastor tengo que hablar de estas cosas, si no, ok, vamos, vamos a la página uno, les dije que no iba a acabar, sabía, bueno, pero vamos a seguir un poco, usted tiene las notas, espero que no las, hermano, no las echa ahí abajo del tapete del carro, por favor, en serio, léalas, piénselas, platíquelas, amén, apague un poco toda la tele, vamos a leer esto y pide Espíritu Santo, dame revelación, yo quiero vivir mi vida con un sentido de propósito eterno, porque tú me, tú me creaste para esta hora y hay profecías en las que yo estoy y no quiero ignorarlas, quiero ser parte de tu plan, Señor, amén, sigamos, tenemos que estudiar las profecías, párrafo A, voy al final de la página uno, hasta encontrarnos en las que son para nuestra generación, por ejemplo, es bien interesante lo que pasó con, ya ves que no puedo, ahí va, y está más adelante las notas, fíjese, cuando los apóstoles, fíjese bien, por favor, ponga mucha atención, en el capítulo, a ver, ¿cuántos saben qué pasó en el capítulo 2 de Hechos? Se llamó el día de Pentecostés y fue un derramamiento, ok, ¿algunos saben eso o no sabían? ¿Quiénes no tienen ni idea de eso? Levanten la mano sin pena, ok, bueno, el capítulo 2 de Hechos, ellos, Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo, entonces ellos se suben al aposento alto a un cuarto que estaba en el segundo piso y se ponen a orar varios días y mientras están orando dice que vino un viento recio que resoplaba la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, se les repartieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen, ok, entonces la gente oye el estruendo y se junta la gente y les preguntan ¿están borrachos o qué? y Pedro ¿saben qué dice? no, no, estos no están borrachos, esto fue lo que habló el profeta Joel que el Señor en los últimos tiempos iba a derramar de su Espíritu, entonces estos que ven profetizando es el cumplimiento de una profecía donde Joel dijo vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y los jóvenes también sobre mí, dice ciertamente sobre los siervos y las siervas derramaré de mi Espíritu entonces Pedro les explica que Hechos 2 fue el cumplimiento de Joel 2.28 amén, ahora Joel 2.28 se sigue cumpliendo porque el derramamiento del Espíritu Santo continúa hermanos queridos y lo profético está fluyendo y la sanidad todo eso está pasando entonces nosotros somos el cumplimiento de Joel 2.28 amén eso es impresionante entonces pues digo aquí tenemos que estudiar las profecías hasta encontrarnos en las que son para nuestra generación no estudiamos las profecías para ganar estas discusiones vamos a la página 2 conmigo escatológicas sino para comprender cuál es nuestra parte en el plan global de Dios ¿por qué estás aquí en California? ¿por qué no te detuvieron en la frontera? o si te detuvieron insististe es que he escuchado unas historias de unos hermanos que se pasaron que bárbaros en fin aquí estás no lo digo en mala onda de verdad aquí estamos todos amén ¿por qué estás aquí? porque Dios tiene un plan y ese plan es el plan del fin del tiempo tú estás aquí más que para hacer dinero ¿me estás oyendo bien? que tengas dinero Dios te bendiga mire una cosa que quiero hacer primero Dios la semana que viene queremos levantar una promesa para el siguiente edificio que ya nos surge ¿qué le parece la idea? porque Dios nos ha hablado cosas respecto a esta iglesia queremos tener más salones porque Dios nos ha dado ser una iglesia que enseña queremos tener una escuela de los últimos tiempos porque Dios nos ha hablado a través de las profecías que nosotros estamos siendo como un Dios está sacando aquí un río del que están bebiendo otras iglesias entonces hay varias profecías sobre esta iglesia que queremos que se cumplan porque es el plan de Dios hermanos esta iglesia comenzó porque Dios quiso fue un milagro yo ni quería se los digo con honestidad Dios dijo si no empiezas me busco a otro pero yo lo voy a hacer y dije no pues incluyeme por favor es tu plan ok y Dios tiene más planes entonces nosotros queremos entrar en ese plan para esta iglesia para este tiempo entonces yo digo ¿para qué Dios te permitió venir aquí? ¿por qué estás aquí? Satanás a veces repito nos limita a un plan muy estrecho y Dios quiere que se abra tu visión y no solamente la tuya sino la de tus hijos y la de tus nietos Dios quiere ensanchar nuestra visión hay gente que nada está pensando en su comodidad yo me voy a otro estado porque ahí está más bonito está más seguro no quédate donde Dios te trajo y sigue hasta el final y a menos que Dios no te envíe con un ángel algo muy obvio no te vayas quédate hay gente que se desarraiga y pierde muchas cosas hermanos ¿me está oyendo? algunos que están pensando irse ya se les truncó el plan gloria al Señor si no es que no es así no quédate aquí es que California está feo si está feo para eso estamos tú y yo para hacerlo bonito con el evangelio amén no estamos buscando la comodidad estamos buscando el plan de Dios ¿te acuerdas conmigo? algunos están muy serios sonrías ya por compromiso no es cierto vamos rápido fíjense lo que dice porque le dice es uno tres léalo conmigo bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca está dando una una dichosa la persona que lee y oye y guarda o sea como que lo atesora mire voy a contarle otro es que por eso le decía que este tema no lo puedo acabar dice la vida nos cuenta de una mujer que se llamaba Ana una mujer que era profetisa en Lucas capítulo 1 y esta mujer estaba dice que ella enviudó estuvo viuda como 70 años 60 y tantos años viuda y estaba metida en el templo día y noche estaba orando hay una una mujer tremenda y de repente ella hermanos ve que entran José y María y ella por el discernimiento del Espíritu Santo sabe que él es el cumplimiento dice allá 53 aquí está un bebé que es el cumplimiento de todo esta mujer era entendidísima más que los fariseos era una mujer viuda sencilla que tuvo entendimiento porque se metió con Dios y ella pudo discernir la profecía que estaba siendo cumplida delante de sus ojos Simeón fue otro hombre otro hombre que estaba ahí que su vida era orar y se metió con Dios y de repente ve a Jesús y dice que les hablaba a todos del niño él es él es el es un bebé no inventes este bebé es el mero mero este bebé es el es el Mesías prometido pero este entendimiento del cumplimiento de la profecía fue por gente que se que lo que está haciendo aquí leyeron y oyeron y guardaron no dijeron eso ni va a pasar ¿a poco va a pasar así? ah no nunca seas así de escéptico ¿me estás oyendo? te estoy jadando las orejas a larga distancia de algunos de ustedes nunca seas escéptico dice señor no entiendo pero ensancha mi entendimiento para captar lo que tú estás hablando a mis ojos y a mi mente humana no parece lógico pero tú eres Dios y haces lo que bien te parece es increíble de veras hermano dale aplauso al señor está tremendo es increíble eso vamos a leer ya este último pasaje yo creo que vamos a ir sigamos un ratito más pues ya estamos aquí ok vamos fíjese Jesús mismo se encontró en las profecías Jesús es el mayor ejemplo de no menospreciar las profecías una y otra vez hacía cosas diciendo que era para que se cumpliera lo que está escrito de mí mire vamos a leer bueno voy a leer Lucas 24 44 47 dice y les dijo estas son las palabras que les hablé estando con ustedes se los dijo a los de Maús me parece que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos wow lea un día el salmo 22 ese salmo describe como Jesús dijo padre mío padre mío porque me has abandonado como partieron sus vestidos bueno como es que se rifaron su túnica como es que estuvo crucificado entre dos ladrones todo eso está profetizado y les dice yo era necesario que lo que estaba escrito de mí se cumpliera Jesús no menospreció las profecías él dijo yo estoy cumpliendo las profecías él es el ejemplo el prototipo de alguien que no menospreció las profecías él sabía era necesario que lo que Moisés escribió que lo que los profetas escribieron que lo que en los salmos está dicho se cumpliera versículo 45 dice entonces les abrió el entendimiento por eso te digo pide Señor ahorita vamos a orar al principio eso que Dios te abre el entendimiento ¿cuántos quieren más entendimiento? ahorita vamos a orar Señor danos danos danme entendimiento yo no sea pasivo indiferente no yo quiero entender quiero captar quiero recibir quiero que me dé propósito que me dé identidad que me que me llene de una devoción por ti Señor porque esa es tu palabra que se va a cumplir al pie de la letra fíjense dice aquí entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras y es bien interesante porque esto es Lucas 24 y en Hechos 2 cuando Pedro predica él empieza a citar Joel empieza a citar Salmo 110 empieza a citar yo dije wow Pedro recibió un milagro a través de esto que Jesucristo hizo con ellos porque cuando él predica un día estudien en el capítulo 2 de Hechos la predicación que dio Pedro para que vean cuánto entendimiento tuvo de las escrituras de una manera impresionante y él era un pescador o sea no era una persona erudita no era un hombre de bibliotecas era un hombre sencillo pero que su entendimiento fue abierto amén y les dijo fíjate así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en donde esa profecía se está cumpliendo ahorita nosotros estamos en Estados Unidos donde hay muchas naciones representadas y eso que Jesús dijo se está cumpliendo y comenzó en Jerusalén se dan cuenta como la profecía usted es parte de eso de verdad cuando el diablo te quiera hacer te quiera deprimir dile no yo estoy en las profecías dile momento diablo bueno no te recomiendo que tengas un diálogo con él así que le digas como Jesús dijo escrito está si le puedes decir lo que la Biblia dice escrito está que yo soy parte de la generación de los últimos tiempos que va a preparar el regreso de Jesucristo porque el Señor viene pronto todo en el mundo está apuntando a que el bendito Señor regrese y llene la tierra con su gloria amén Juan el Bautista es otro ejemplo de eso hermanos se encontró en las profecías él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Isaías 40 enderecen el camino del Señor él dijo yo estoy en Isaías imagínate que grosso yo no sé en qué momento siempre me he preguntado eso o sea Juan el Bautista nace por un milagro ustedes saben eso que sus papás ya eran viejitos Zacarías y Elizabeth y el papá recibe una profecía no la cree queda mudo ella queda embarazada por él por su esposo y cuando él crece yo no sé cómo habrá sido imagínense cómo habrá sido el momento en el que Juan dice yo soy este yo soy Isaías 40 yo no sé qué shock ha sido para él porque él dice yo soy una voz en el desierto de hecho él vivió en el desierto mucho tiempo de su vida que anunció enderecen el camino y esa era la predicación imagínate que sentido de identidad diciendo hace 600 años escribieron de mí hermano hace 2000 años escribieron de ti el Señor escribió de nosotros hermanos de la generación previa al regreso de Jesucristo somos tú y yo wow ya te comenté esa de la iglesia primitiva vamos rápidamente al número 2 y con eso voy a ir terminando ya ahora sí les prometo que voy a terminar las profecías definen y activan nuestro propósito que increíble y les quiero contar otra cosa que ustedes fueron testigos de eso Isaías 40 también dice consuelen a mi pueblo y me acuerdo que yo le preguntaba Señor esta palabra escrita aquí fíjese cuando pasó el ataque terrorista del 7 de octubre a todos nos agarró nos dio un shock porque aquí hemos trabajado por Israel muchos años cuando pasó eso yo sentí como ganas de llorar me dio todo coraje me dio la verdad fue una cosa como como entraron y los mataron y sabe entonces leí Isaías 40 que dice consuelan pero yo digo Señor tú dijiste que tenemos que consolarlos pero como ahorita es el momento de consolarlos yo decía ahorita es el momento están sufriendo están espantados están en shock están imagínate mataron a tu hija la violaron la decapitaron le mutilaron las manos una cosa que uno dice pero que es esto no entonces esa palabra está allí consuelen y Dios y yo le preguntaba Señor como te sientes y que podemos decir y se acuerdan que vinieron aquí los familiares de los rehenes aquí a esta iglesia llegaron de la nada nosotros no les pagamos el boleto ni pedimos que vinieran y la embajada judía lo trajo aquí dijo ahora consuélalos tú vas a cumplir esos días 40 ustedes van a cumplir y por la gracia de Dios lo cumplimos y luego cumplimos también con los soldados se acuerdan que se fueron aquí los soldados que estuvieron en el Nova Festival estuvieron aquí en esta plataforma venían heridos y todo de que venían de que los habían la muchacha nos contó que ya me la matan se acuerdan de esa muchacha soldado que una cosa tremenda aquí ese es un ejemplo del cumplimiento de una profecía aquí enfrente a sus mismos ojos de ustedes porque eso nos da un sentido de propósito eso nos hace sentir Señor o sea yo me siento pequeño inadecuado lo que sea pero tú usas personas así y tú me incluyes en tu historia y dices Señor si tú quieres yo te incluyo ahora si no te interesa no te voy a incluir porque no te va a forzar a nada Dios no te va a forzar a nada ¿me estás oyendo? nunca pero si quieres dice Señor estás invitado amén y yo creo que si hay un deseo de ser parte de esto hermanos y miren la semana que viene primeramente Dios quiero un poquito hablar de dónde estaba Houses un poquito yo sé que tenemos el 25 aniversario que vamos a a conmemorarlo primeramente Dios en enero 25 años de esta iglesia por la gracia de Dios es un milagro hermano denle gracias a Dios la verdad pero dónde estábamos dónde estamos y dónde tenemos el sueño de ir pero no es miren yo voy a decirle algo nuestra meta no es el engrandecimiento de Houses es el engrandecimiento del reino de Dios y no es que se cumpla un sueño de popularidad es que se cumpla el plan que Dios tiene porque su plan es el día trascendente es el que vale la pena es el que tú y yo podemos invertir en ese plan porque es más que un plan humano de verdad mira yo pienso cuando empezamos en construir yo he estado orando mucho por esos señores aquí estamos en un momento económicamente un poco raro y le he preguntado al señor voy a contarles una cosa que pasó yo estaba diciendo al señor le matamos una promesa o no y la economía está regular viene el cambio de presidente lo que sea y yo decía mándame una señal y un hermano que está aquí ahorita que no voy a decir quién es terminó el servicio y me dijo pastor no le he matado una promesa pero yo quiero darle la primera semilla para lo que viene del edificio y justo yo estaba orando por eso y dije wow señor tú me mandaste una confirmación de que si quieres que lo hagamos aunque el tiempo pueda sonar como sea dice el señor yo no estoy determinado por los tiempos de ustedes ni por los cambios políticos yo soy Dios entonces siento por eso que incluso este tema de la profecía es como muy tiene mucho que ver con esto que vamos a hacer la semana que viene primero Dios entonces oren de una vez desde la semana señor cuánto quieres que nos comportamos o en un año o bien mensualmente amén puede tener fe para eso vamos a orar hermanos y porque queremos el plan de Dios él tiene un plan y queremos hacerlo y voy a decirles por cierto voy a decirles cuánto llevamos no ahorita porque no tengo la cantidad nosotros hemos ahorrado yo quiero decirles de lo que entra aquí en el ingreso total de la iglesia hemos pagamos el mortgage de los tres edificios ya PAMDEL está pagado y vamos a empezar a construirlo ya primeramente Dios esto ya fue aprobado gracias a Dios tenemos el nos tomó como cuántos años como 10 años nos tomó eso eso fue largo pero ya se logró lo era el Señor ahora queremos seguir con lo o sea y aparte que estamos haciendo todo eso mi esposita que es muy buena para la administración está apartado creo que son como 350 mil dólares yo quisiera que tuviéramos como un millón de dólares mínimo porque les voy a contar esto bueno ya estoy sacando esto no sé ya todavía lo voy a repetir la semana que viene un poco pero el banco cristiano que es el que ha financiado los edificios que tenemos nos dijo saben que ustedes van tan bien su iglesia va tan bien que queremos prestarles para que compren lo que viene vino el banco aquí Jim Babbage se llama el ejecutivo lo conocemos desde hace como 15 años él dijo oigan va muy bien porque ya se lanzan por lo que sigue wow Señor entonces estamos con eso que le parece está emocionante eso amén gloria al Señor vamos a hablar de pie vamos a orar por favor lea sus notas aunque la semana que viene le vamos a dar una conclusión de todo esto pero gracias 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 gracias